Vamos a meter un poquitito en la vida de los estudiantes. Nos vamos a meter un poquito en eso a raíz de toda una polémica que surgió en nuestro país a partir de que en Formosa se estableció que los chicos podían pasar de año con 19 materias previas. ¿Escuchaste vos? Sí. 19 materias previas. O sea, no vayas a la escuela y venía fin de año al acto, ¿no? Por ejemplo. En realidad, bueno, el debate es intenso. Lío. Hay voces a favor y en contra. Y siempre que se trata de educación es bueno debatir si realmente algo es positivo o no lo es. Porque pasa esto en Formosa, porque en el país se habla de incrementar la carga horaria en los establecimientos educativos. Bueno, o se habló, porque no hay novedades al respecto todavía. Y en ese sentido es que hemos decidido hablar con una persona que tiene autoridad para hacerlo. Ana Granados, que es psicopedagoga, miembro del Colegio Profesional de Psicopedagogos de Mendoza. Le damos la bienvenida, Ana. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, primero que nada esto, ¿no? Otorgar este tipo de oportunidades a los alumnos es positivo, es negativo. ¿Cuál es la visión que tiene? En primer lugar, como mencionar dentro de lo positivo, que desde el gobierno de Formosa empezaron a pensar que ante esta tragedia, que no hemos tenido precedentes en relación a esto, en cuanto a la pandemia y cómo impactó la pandemia en educación, me parece que empezar a pensar el impacto que generó esto en educación es muy positivo. Desde mi punto de vista, pensarlo desde la emisión de esta resolución nos parece un tanto desacertado, en el sentido de que podemos pensar desde diferentes sujetos, de diferentes situaciones, de diferentes contextos, cómo ha impactado la pandemia en la educación. Si nosotros revisamos un poquito la estadística, podemos pensar que solamente el 53% de los estudiantes de educación secundaria termina en la educación secundaria. Es decir, tenemos alrededor de un 85.000 estudiantes que están transitando por la educación secundaria y no termina su título, es decir, no obtienen título. Entonces, lo que nosotros consideramos de esta medida que a través de una resolución emitió el Ministerio de Educación en Formosa en relación a que los y las estudiantes pueden pasar de año con 19 materias previas, no solamente perjudica al sistema educativo en el sentido de que no lo podemos pensar en forma integral y desde la profundidad de lo que necesitamos. La pandemia puede haber sido y puede ser una gran oportunidad para revisar el sistema educativo que sin duda pensamos que tiene un montón de falencias. Esto de los estudiantes que no terminan el secundario no es nuevo, pero no desde este lugar. Entonces, nos parece interesante pensarlo desde todos los actores institucionales. En primer lugar, los mismos estudiantes que lo transitan, las familias, los docentes, las jurisdicciones. Luego pensar qué pasa con estos estudiantes. En mi caso, por ejemplo, que yo transito mucho la educación superior, los veo llegar y las veo llegar sin un montón de herramientas, de habilidades, de competencias necesarias para que transiten el nivel superior. Decía usted que es importante o positivo que el gobierno de Formosa se haya planteado qué pasó durante este año y medio a raíz de la pandemia y demás, porque es cierto que muchos estudiantes no tuvieron las mismas posibilidades, las mismas herramientas que otros. Ahora, hasta ahí lo positivo, porque de última, si detectás que un montón no alcanzó ciertos aprendizajes y demás, te preocupás por ver cómo los alcanza y no decís, bueno, no, en realidad pasa al curso superior y olvidemos que esto ocurrió. Seguramente. Y ese es el punto, digamos, totalmente de acuerdo con lo que vos estás mencionando. Es decir, qué pensamos, desde dónde lo pensamos, desde qué inversión, desde qué decisiones políticas educativas, desde qué actores institucionales lo pensamos para mejorar esto, que fue tremendo, que transitamos, digamos. Pensamos que hay otras escuelas u otras jurisdicciones que continuaron haciendo como si nada, digamos, como un... Acá no pasó nada, ¿no? Y creemos que es necesario parar, que es necesario pensar que nos pasó algo muy fuerte a nivel social, a nivel educativo, a nivel mundial. Y qué pasó con las escuelas, digamos, qué hacemos a partir de esto que pasó. Entonces, como vos decís, en realidad, hacer pasar a los estudiantes y a las estudiantes con esta cantidad de materias adeudadas, que es una barbaridad porque es más de un año entero, lo que en realidad perjudica, en primer lugar, es al sujeto que pasa. Porque le estás mintiendo, no le estás diciendo la verdad, no le estás permitiendo que desarrolle las habilidades, las estrategias necesarias para transitar en óptimas condiciones de secundario. Y después, estos estudiantes llegan al nivel superior. Y lo que nosotras vemos también es que qué pasa cuando llegan al nivel superior. O, por ejemplo, que van a buscar trabajo y no tienen las competencias necesarias para buscarlo. Entonces, creemos que en realidad es verdad que estamos transitando una crisis educativa, que puede ser, digamos, la podemos pensar también en una crisis post-pandemia, y que necesitamos ponernos a trabajar para pensar qué escuela queremos, qué estudiantes queremos, qué habilidades queremos que generen estos estudiantes, y que los mismos estudiantes también generen sentido en la escuela. Lo que pasa es que la educación ya no venía bien y cerrar las escuelas no fue, no iba a ser gratis y no lo fue. En un momento creo que fue inevitable, ¿no? Se nos ha congelado un poquito la imagen. Ah, sí, sí. Sin duda ha generado... ¿Nos escuchás? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Se nos había congelado un poquitito la imagen cuando ibas a responder lo que decía Marisol, que no fue gratis este parate durante la pandemia, ¿no? Sin duda, sin duda. Ha sido, bueno, ha sido tremendo. Chicos y chicas que no han estado conectados, que han tenido que salir a trabajar, que ha provocado crisis económica, crisis social, crisis educativa. Como vos decías, ya veníamos con una crisis anterior y esto ha profundizado. Por lo cual, tomar esta medida de que los estudiantes pasen de año con materias adeudadas, creemos que profundiza esta crisis. Y que en realidad... No, hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque digo, hay muchas teorías con respecto a la educación. Ahora, no hay nada mejor que la práctica. Y por experiencia propia y por experiencia de gente que te cuenta, gente que se ha llevado una o dos materias previas, cuando arrancaste el año, que estás a full, meter esas dos previas o una previa, ya se les hace complicado. Es sumar algo más a la tarea diaria y ya se les hace complicado. Imaginate si empezás a contar que tenés cuatro, cinco, seis, diez previas, diecinueve ni hablar. Sin duda, digamos, en la organización, en lo cotidiano, en el proceso de adquisición de conocimientos a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel social, en el conjunto con sus compañeros, esto en realidad dificulta mucho más el para adelante. Si pensamos que necesitamos trabajar sobre el proyecto de vida, sobre el sentido de vida, sobre la reinserción de todos estos estudiantes que quedaron afuera de la escuela, porque también pensemos que hay muchos estudiantes que en pandemia quedaron afuera de la escuela. Entonces, es un trabajo que hay que hacer con los y las estudiantes en lo cotidiano, en el día a día, de acuerdo a los procesos que ellos van trabajando. Ana, recién decía, tenemos que pensar la escuela que queremos, tenemos que pensar la educación que queremos. A uno le genera ya un poco de ansiedad escuchar estas frases, porque las viene escuchando hace mucho tiempo y pasan los años y seguimos teniendo los chicos que salen del secundario sin saber comprender consignas, sin saber hacer un resumen, sin saber resolver mentalmente una cuenta básica. Entonces, digo, bueno, ¿es necesario pensar la escuela que queremos, la educación? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo la pensamos? Sí, por eso creo que el desafío es que es lo que quienes transitamos la educación pensamos que este debería ser el momento clave para que nos pongamos a trabajar y a pensar desde qué escuela queremos, cuál es el sentido del secundario. El secundario tiene un formato que es bastante, ya lleva bastante tiempo. Muchos estudiantes y muchas estudiantes que transitan por el secundario te dicen, la verdad que no sé, no tengo muy claro cuál es el sentido de transitarlo, no estudio mucho y puedo transitarlo y lo puedo terminar igual. Tenemos que hacer eco de lo que nos van diciendo nuestros estudiantes. A mí me parece que tenemos que salir también de una cuestión burocrática, como en este sentido, que pasó con lo que ha resuelto Formosa, y pensar entre todos cómo podemos hacerlo, incluyéndolos a los estudiantes. Creo que es el momento, cuando vos decís cuándo, nosotros desde el punto de vista como educadores, como psicopedagogos, como psicopedagogos, te puedo hablar desde el colegio de psicopedagogos, estamos trabajando fuerte, pensando en la posibilidad de la ley de educación y que sea una reforma que se haga en conjunto con todos los actores institucionales, que todos participen, para tratar de empezar a darle o reencauzar el sentido de la escuela. Ahora, yo me sumo un poco a esto que dice Marisol, donde dice para cuándo, porque de verdad, nosotros acá sentados venimos haciendo entrevistas de este tipo y este planteo de tenemos que pensar qué escuela queremos viene desde hace muchísimos años. Ahora, siento también, en un punto, que estamos en un momento bisagra, porque ese sistema que transitamos los que somos de otras generaciones, de premios y castigos, claramente hoy ya no cabe, claramente no cabe, que es lo que creo que ha intentado hacer Formosa de alguna manera, si quiero justificar, para mí algo que no está bien, pero digo, intentemos justificarlo, ¿no? Y la verdad es que estamos en un momento bisagra con ese sistema de evaluación de premios y castigos, ¿o no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Dentro de esta revisión de la escuela que queremos, una de las cuestiones claves para revisar es qué entendemos por la evaluación. También podemos pensar que hay muchos estudiantes que terminan aprobando con 10 el secundario, pero estoy segura que muchos de ustedes pueden estar pensando, y lo pueden haber visto, que no te garantiza necesariamente que un estudiante que sacó 10 aprendió lo necesario, lo que nosotros pensamos como necesario para que puedan transitar mejor la vida y para que puedan continuar con un trabajo o para que puedan continuar con estudios posteriores. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. El concepto de evaluación, la idea de para qué evaluamos, qué evaluamos, desde dónde evaluamos, necesita una reforma urgente. Y no desde el premio de castigo, sino que se plasme desde que los estudiantes y las estudiantes consideren que eso que están estudiando tiene sentido. Que nosotros los docentes y las docentes podamos también pensar que lo que les estamos enseñando a esos estudiantes tiene sentido en primer lugar para nosotros y también, obviamente, para los estudiantes y construir el sentido en conjunto. Porque lo que notamos que ha sucedido es que cada vez se está estableciendo una distancia muy grande entre lo que se está ofreciendo a la escuela y lo que se está necesitando. Entonces, me parece que la pandemia nos ha permitido revalorar, revalorizar la escuela. Es decir, bueno, sí, la escuela es muy importante. La escuela, necesitamos construir una escuela de calidad, pero necesitamos pensarla. Y la escuela necesita una reforma porque está en crisis y la tenemos que pensar. ¿Cómo? Como plantean ustedes, bueno, tenemos que pensar en reformas legislativas, tenemos que pensar en inversiones educativas, tenemos que pensar en decisiones políticas educativas. Hay muchos teóricos que nos pueden aportar... Sí, por ejemplo, repensar los contenidos. Digo, si vos estás teniendo un chico que está saliendo al nivel terciario sin comprender consignas, sin saber leer con fluidez, sin saber cuestiones básicas, y bueno, quizás los contenidos hay que cambiarlos, reforzar esas áreas, quitar otras que quizás no es que sean menos importantes, pero estas son fundamentales. Entonces, bueno, si tengo que ir a una hora menos de alguna otra materia para reforzar... Digo esto, repensar de qué manera refuerzo eso que está tan débil, porque hace años que viene débil. Sí, totalmente. Hay una pedagoga muy importante que se llama Flavia Terigi, que, digamos, hay muchos pedagogos, sobre todo en Argentina, que hace rato vienen haciendo investigaciones de este tipo. Me parece que es importante convocar, es importante poner en primera línea a esta gente que viene investigando hace un montón acerca de nuevas posibilidades, de nuevas propuestas, nuevos trayectos educativos, los trayectos educativos por ahí es necesario reformarlos y pensarlos desde otro lugar, porque también está bueno que el estudiante pueda decir, la verdad que yo quiero ir a la escuela, que ir a la escuela me da un valor agregado a mi vida. Entonces, más allá de esto que nos puede resultar tremendo como las 19 materias para poder culminar, digamos, me parece que es muy tremendo pensar que también los estudiantes y las estudiantes transiten durante 5 o 6 años el secundario y lo terminen y nos puedan decir la verdad que no sé bien qué es lo que aprendí, no sé para qué lo aprendí, no sé cuál es el sentido de lo que aprendí. Y me parece que esto nos viene a mover y nos viene a ubicar otra vez, como dicen ustedes, en pensar y cada vez más, bueno, sí, pensemos la escuela que queremos, pero pongámonos, digamos, arremanguemos y pongámonos a trabajar por la escuela que queremos con decisiones claras. Incluso con la pandemia, los padres nos dimos cuenta de determinadas cuestiones. Vos decís, bueno, el chico tiene informática una vez por semana en la escuela, llegó la pandemia y no saben mandar un mail, por favor, o sea, profesor, sentalo y hace lo primero que tenés que hacer, enseñale a mandar un mail, porque hoy mil cosas, bueno, ya ni por mail los manejamos, digo, pero lo básico, ¿no? Uno descubrió cuando arrancó la pandemia y que los chicos no sabían lo básico. Cuando están todo el tiempo con los dispositivos en la mano, ¿no? Claro. Claro, y esto también lo pensamos, nosotros decíamos, bueno, son sujetos tecnológicos nativos, por lo cual no vamos a tener ninguna dificultad. Y una cosa es que transitan las redes y que sean tecnológicos nativos, y otra cosa es que los medios tecnológicos sean esos, medios y recursos para generar procesos educativos, pedagógicos. Sí, totalmente. En la educación hay muchas patas, ¿no? Porque empieza todo por un gobierno que regula y que estipula cómo va a ser la educación en nuestro país. Está la escuela con sus educadores, que es otra pata muy fuerte. Los chicos, por supuesto, fundamental, a ellos está apuntada la educación, pero hay una pata más, que son los papás, que son los que más se quejan de la educación y son los típicos que cuando llega el nene el día viernes dicen, pobrecito, al nene le dieron un chorizo así de cuentas el día viernes que venía el feriado. Pobre mi hijo. ¿Y qué hacen? Para apurarlo, lo ayudo y prácticamente le termino haciendo las cuentas. O sea, en realidad, como papá, muchas veces no ayudo, no colaboro con la educación de mi hijo. Sí, el tema de las familias también es muy importante pensarlo. Por eso cuando digo, si pensamos en una reforma de la ley de educación consideramos que es sumamente necesario que estén y sean parte todos los actores institucionales. Hoy las familias también han cambiado sus actividades, su distribución, sus actividades se conforman de otra manera, transitan de otra manera. Los jóvenes, niños y niñas, también transitan sus vidas en las familias desde otro lugar. Entonces, fíjense cómo no solamente pensamos la escuela que ha quedado como una institución que necesita actualizarse en función de este sujeto, que es un sujeto que no es el mismo, no estamos diciendo, de hace 80 años atrás. Estamos diciendo que tenemos un sujeto diferente hace dos o tres años atrás, que fue antes de pandemia, y les diría que hace 10 o 15 o 20 años atrás también, hoy un estudiante transita diferentes formatos de los que transitaba hace 10 o 15 años. Y la familia es otra de las instituciones que también está teniendo, ha tenido y está teniendo grandes transformaciones. Entonces, el acompañamiento que se hacía antes, desde las familias a esos sujetos, no es el mismo acompañamiento que se hace hoy. Por eso también es importante la revisión de la escuela. Hoy día, pedirle a las familias que acompañen desde un mismo lugar que las familias acompañaban hace 15 años, hace 20 o hace 30, también es erróneo, porque tienen otras actividades, porque tienen otro tránsito. Entonces, también es necesario acompañar a estas familias actuales con estas características, y la escuela demanda a las familias sobre situaciones ciertas, sobre situaciones reales que viven las familias hoy de nuestros estudiantes. Totalmente. Muy breve, ya tenemos que estar cerrando, pero cómo no consultarle. ¿Qué le parece esto de incorporar más tiempo de clases? Que en Mendoza sería media hora, no la hora que se habla a nivel nacional, porque ya tenemos media hora más. ¿Positivo o negativo, por lo menos eso? No, positivo o negativo no me hagas decir, porque en realidad tiene un análisis muy profundo. Pero lo que te diría es, si mejoramos la escuela, y si mejoramos la calidad educativa, y si mejoramos también el sentido de la escuela, sería maravilloso que quisiéramos ir a la escuela y estar más tiempo en la escuela. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, una vez más volvemos a hablar de educación. Desde otro ángulo, pero siempre es bueno, ¿no? Adentrarnos un poquitito y... Poner el tema sobre la mesa. Revolver el avispero.